Mi camino en el rap fue resultado de una serie de casualidades. Vengo de un contexto donde hay una fuerte presencia del magisterio disidente de la sección 22. Y yo crecí con esta formación dentro de las escuelas públicas, que me fueron guiando hacia la poesía de protesta que tenía un contenido que a mí me explicaba una realidad de injusticia que estaba yo viviendo y que sentía alrededor mío. Tuve una mala maestra, de las que suele haber muchas, donde me dijo que yo no servía para la poesía. Entonces en ese proceso que era también como mi adolescencia, me alejé como de esta parte más, digamos, como académica o más formal. Y en ese proceso conocí el rap. Y empecé a encontrar como muchas herramientas para comunicar, para cuestionar mi propia identidad, para construir como mi historia. Y en ese camino, pues, sigo ya 15 años después, ¿no? Yo creo que ya cuando logré encontrarme desde la palabra, pues ya no pude soltarlo. En esa voz que se fue ejerciendo, empecé a construir, pues, todos esos vacíos que yo encontraba dentro de mi propia identidad, ¿no? Yo crecí en un lugar donde me asumía mestiza, sin saber cuál era mi origen, donde no reconocía el proceso migratorio de mi familia, donde no reconocía como el contexto político que vivíamos. Y la música, el rap a mí me ayudó a nombrar todas esas cosas, y a la vez como ir encontrando y descubriendo quién era yo. Entonces, yo soy como un mestizaje cultural en ese sentido, y hasta el día de hoy, o sea, en realidad yo soy rapera y me asumo rapera, siempre mi ejercicio creativo, pero me gusta estar explorando y en diálogo con toda la música posible, porque al final nos construimos a partir de eso. O sea, el mismo rap es la consecuencia del mestizaje, y yo siento que hasta ahora yo sigo reconociendo esa mezcla y sigo explorando, porque eso es lo mismo que te permite crecer como música, que te permite explorar también hacia afuera en el proceso creativo, y no quedarte siempre encerrada nada más en lo mismo. La comunidad de donde es originaria mi familia viene de un contexto histórico de empobrecimiento, de desplazamiento. Tan es así que en mi primera infancia mi papá fue asesinado a raíz de un conflicto agrario de los que existen miles en el país, pero que no se nombraba como tal. Eso para mi familia nuclear obligó a tener que responder a otras lógicas, a tener que sobrevivir a un contexto sin el pilar de la familia, porque vengo de una familia tradicional, donde sí se creía como el rol de la mujer criando a los hijos, el hombre siendo como el pilar de la casa, y lo que nos obligó fue a tener que generar una manera de sobrevivir a la situación que ya teníamos. O sea, no era como esto de la mujer hace esto, el hombre hace esto, porque no había esta figura masculina. Cuando decidí hacer rap, obviamente fue como una ruptura o un choque con mi mamá, también como viniendo, te digo, de una comunidad muy tradicional, porque ven el rap como algo ajeno, como algo peligroso. Entonces, para mí no tenía nada que ver con eso, pero obviamente ya había un estigma instaurado en lo que yo estaba haciendo. Cuando hablamos de la comunidad zapoteca, en realidad es hablar de una diversidad muy amplia. Los zapotecas somos uno de los grandes pueblos originarios que habitan Oaxaca, pero estamos divididos entre cuatro grupos, que son los zapotecas de la Sierra Norte, zapotecas de la Sierra Sur, zapotecas de Valles Centrales y zapotecas del Istmo. Lo que sucede es que la comunidad a la que es mi familia es una comunidad muy pequeña, donde mucha gente ha migrado a Estados Unidos por la necesidad económica. La cultura se ha acelerado en ese proceso de cambio, justo por este proceso migratorio, se sigue mucho como los patrones de Estados Unidos. También hay como todo este miedo al cambio, principalmente de las generaciones más grandes. Gracias.